Pescadores de la Ciénaga San Silvestre realizaron un bloqueo en la entrada del Caño Závalo, esto en forma de protesta por la poca participación de las personas que viven de la pesca en talleres realizados entre el 25 y 26 de agosto en Barranca Bermeja por la UNAP. Oscar Sampallo, líder ambiental, se refirió a esta manifestación. Nuevamente estamos reportando desde las redes de la Corporación Regional Yariguíes, estamos observando en la parte de atrás cómo se está viviendo esta tensión entre pescadores, autoridad nacional de acuicultura y pesca, la UNAP, funcionarios de la alcaldía de Barranca Bermeja, integrantes de la policía, porque los pescadores están haciendo una manifestación por el inconformismo que están evidenciando por la falta de trabajos para la limpieza de la ciénaga. Hoy vemos aquí esta comitiva que están socializando la política pública de pesca artesanal, donde llegaron los profesionales de esta política pública, se quedaron en las casas de los pescadores. La representante legal de la Federación de Pescadores Fede Pesán, Yuli Velásquez, ha manifestado su inconformidad porque no los han tenido en cuenta en el transcurso de la venida de los gobernadores, alcaldes y representantes de los territorios en el conversatorio denominado desde la pesca artesanal. Los pescadores están ubicados acá en la Ciénaga San Silvestre, en la cual esta mañana más de 100 pescadores salieron a pronunciarse a raíz de la inconformidad que existía por la no información y la invitación que no les realizaron a estas comunidades de pescadores. Como siempre, de por medio estuvo el señor Francisco Monsalve de la piscícula, cosa que los pescadores rechazaron totalmente porque él es un gerente de una piscícula. Él no es un pescador artesanal, es un señor que tiene su empresa, es un piscicultor. En el lugar se desplazaron tres canoas en la entrada de este espejo de agua, tratando de impedir el paso de los visitantes que estaban inspeccionando en el sector. Es de anotar que en el Caño Sábalo es un cuerpo hídrico que ha sufrido taponamientos en tapetes de tarulla y que años atrás se han venido ejecutando un proyecto de más de 3 mil millones de pesos para la limpieza. Encontramos aquí en esta manifestación, compañeros, apoyando a los pescadores, apoyando a la comunidad que habita en la Cínega San Silvestre, de estas injusticias que se cometen por parte de estas autoridades ambientales, de estas autoridades de pesca y acuicultura, pero que las afectaciones radican o residen en los pescadores de esta zona. Hasta el momento se espera una respuesta oportuna por parte de la entidad por la negativa participación de pescadores artesanales de la Senegal del Llanito. Gracias.